Televisa presenta ¿Qué te pasa, Mirna? ¿Por qué hiciste que nos saliéramos así de la fiesta tan deprisa? Porque tengo un mal presentimiento de que algo le pasó a mi hijo Bueno, ¿qué le va a pasar si está con Oscar, mi hijo? Pues precisamente por eso Porque tu hijo no es de fiar E intuyo que le pasó algo a nuestro hijo No, tú no intuyes nada, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no le tienes fe a Oscar No, Israel, yo no tengo nada de problema con tu pasado Lo que pasa es que me doy cuenta que tu hijo odia a nuestro hijo Y por eso no confío en él Por favor Te dije desde hace rato que no salí No pasa nada ¿Cómo sabes que no pasa nada? No está Mi hijo no está Israel, mi hijo no está Despiértate ¿Qué es lo que? ¿Dónde está mi hijo, Oscar? Dime dónde está mi hijo Pues en su cuna En su cuna no está ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? No me mientas No me dice nada ¿Cómo que no? No me pides Cálmate, por favor Tiene que haber una explicación para todo esto Cálmate, por favor ¿Cómo me pides que me calme Si nuestro hijo no está en la cuna? ¿Y si Oscar cumplió su promesa de matar a mi hijo? Me tiene que decir Agárrenlo Agárrenlo Griselda Sabía que aquí te iba a encontrar ¿Vienes solo o te siguieron? Vengo solo ¿Qué fue lo que pasó? Tu madrastra me despertó Y dice que mataste a tu hermanito Yo no le hice nada Niño chiquito Te lo juro, Griselda Yo no le hice nada Mi amor Bienvenida Oficialmente A tu nueva casa Me gusta Ahora sí En esta casa Vamos a formar A nuestra nueva familia Oscar Espero que nos llevemos bien Y que me veas Como si fuera tu mamá Yo solo tengo una mamá Y se llama Elvira Así que tú No eres mi mamá Oscar Oscar, ven acá Déjalo, mi amor Es comprensible Que reaccione así Pero vas a ver Que nos vamos a llevar muy bien Sí Pero hoy nos acabamos de casar Y quiero que sea un día inolvidable Y así será Voy por la botellita Que tengo en el refri Sí La adivino Y la pasamos bien Sí Sí Te amo Hijo, ¿podemos hablar? ¿De qué? A ver Mira Sé que no te cayó bien La noticia de mi boda Con Mirna Pero yo también Tengo que continuar Con mi vida, hijo La amo Y a ti también te amo Por eso quiero Que se lleven bien Yo no me voy A llevar bien con ella No lo voy a hacer Nunca Por favor, no seas grosero No voy a permitir Que le hables así a Mirna Israel En este momento Le pides una disculpa Por lo mal que te estás portando Ándale No, lo voy a hacer Pídele una disculpa No, lo voy a hacer Por favor, déjate de niñerías, Oscar Mi amor, déjalo ya Ya se le va a pasar Acuérdate que es nuestra luna de miel Y quiero que sea un día inolvidable No, mamá Yo no me voy a echar El compromiso de ser la mamá de Oscar Es un niño agresivo Rebelde, grosero Ay, mi reina ¿A dónde te viniste a meter? Bueno, ¿por qué te casaste con Israel? Teniendo tantos muchachos atrás de ti Porque me enamoré de él, mamá Porque es un hombre lindo Atento Amoroso ¿Cómo no lo iba a amar plenamente? Pero que no me dijera cuando nos conocimos Que tiene un hijo de 12 años Yo preferiría que no tuviera hijos Ay, lo que te espera con ese chamaco Si te sigue causando problemas Tienes tú que ser más inteligente ¿Me entendiste? Convéncelo 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 de que lo mande a un internado Sácalo de tu vida y de tu casa Es la única manera en que puedes mantener tu matrimonio Yo sé lo que te digo Hazme caso Ya Oscar, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan serio? Porque mi papá se casó con otra mujer No la quiero en mi casa, Graciela No la quiero Ay, Oscar Me duele verte así porque te quiero mucho Desde el primer día que entramos a la primaria Mira, tu papá ya se casó y no puedes hacer nada Lo mejor es que te lleves bien con ella No lo voy a hacer Ya terminó el recreo Vámonos al salón No tengo ganas de nada Ni nada Oscar, ven acá ¿Qué quiere? Poner las cosas claras contigo Yo soy la esposa de tu papá Y lo tienes que asimilar, te guste o no Así que ya no te voy a permitir que me trates Como lo has estado haciendo Yo no lo voy a tratar de otra forma Porque usted no es nada mío Pues ahora soy la esposa de tu papá Y aquí se va a hacer lo que yo diga Te guste o no Porque si no tú y yo vamos a tener Un serio problema, ¿me entendiste? Ya lo tenemos Desde que usted entró a esta casa Mi papá y yo éramos muy felices Hasta que usted llegó Y esta era mi casa No Esta es mi casa Y usted me arruinó la felicidad Y por eso nunca lo voy a querer ¡Nunca! ¿Quién me pegó? ¿A mí? A mí me pega ¿Qué está pasando aquí? ¡Basta! ¡Basta! De pie Yo no voy a tolerar este comportamiento en mi escuela Voy a hablarles a sus padres Vámonos, la dirección ¡Vamos! De verdad lo siento mucho, señora directora Le pido una disculpa Y le prometo que voy a hablar con Oscar Para que esto no se vuelva a repetir Usted no va a hablar conmigo Porque no es nada mío ¿Usted no es una mamá de Oscar? No, señora directora Yo soy la segunda esposa de su papá Pero ahora yo me hago cargo Y yo voy a hablar con él Aunque usted hable conmigo Yo no le voy a hacer caso en nada Ah, pues muy bien Le voy a decir a tu papá Y que sea él el que hable contigo Pero lo que hiciste hoy, Oscar No se vuelve a repetir Su papá va a hablar con él, señora directora Muchas gracias, señora Por lo pronto, Oscar está suspendido por tres días Y le voy a pedir que se lo lleve Sí, señora Vámonos, Oscar Con permiso Vete a tu cuarto Y ahí te vas a quedar Hasta que llegue tu papá y hable contigo ¿Me escuchaste? No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Oscar entró a mi casa y destrozó mi jardín? ¡No se vale! ¿Qué? No puede ser posible. Oscar está en su cuarto encerrado. No me está diciendo mentirosa. Si yo vi perfectamente cómo su hijo bailó un zapateado en mi jardín. No, no es mi hijo. Yo soy su madrastra. Como sea, Oscar vive aquí. Y me va a tener que pagar mis rosas y dejar mi jardín como estaba. ¿En dónde está el papá? Quiero hablar con él en este momento. Ya que veo que usted no va a hacer nada. Sí, sí voy a hacer. Pero Oscar no pudo haber sido porque él está en su cuarto. Sí, mire. ¿Cómo te saliste? ¿Dónde estabas, niña? Pues, ¿dónde crees? Oscar, te estoy hablando. ¡Oscar, ven! Se ve que le hace mucho caso a su hijastro, señora. Pero a mí me vale cómo se lleven entre ustedes. Yo lo único que quiero es que me pague lo que ese chamaco destrozó en mi jardín. Sí, sí le vamos a pagar. Ya se puede retirar. ¡Dame esto! ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa a ti, Oscar? Ya me dijo Mirna todo lo que hiciste. Te peleaste en la escuela, te escapaste de tu cuarto y además le fuiste a destrozar el jardín a la vecina. ¿Por qué lo hiciste? Ya te fui con el chisme de los aviones. Es una chismosa. Para que me caiga mejor tu mujer. Pues vas a hacer que te caiga bien, quieras o no quieras. Porque ahora ella es tu mamá. ¡Esa no es mi mamá! ¡Es solo una entusia que a mí no está... ¡Cállate! ¡Cállate, Oscar! No voy a permitir que le hables así a Mirna. Es mi esposa y la amo. Y no quiero saber que te vuelvas a pelear en la escuela o que vayas a destruirle algo a las vecinas. Porque entonces vamos a tener un verdadero problema, Oscar. Es la primera advertencia. No sé por qué te portas así. Eras estudioso, tranquilo. No causabas ningún problema. ¿Y ahora todo lo contrario? ¿Hasta se suspende en tres días de la escuela? Por favor. Hijo, hijo. Por favor, hijo. Sé que mi boda con Mirna no fue lo más agradable para ti. Pero te pido, Oscar, por favor. Te pido que te trates de llevar bien con ella. Date la oportunidad de conocerla. Oscar. Trabajo todo el día para que a ti no te falte nada. Llego de noche, cansado, con ganas de dormir. Y solo me encuentro con todos estos conflictos. Por favor, Oscar. Oscar, ayúdame. Pórtate bien. Manda vente a cenar. Yo no quiero cenar, solo quiero dormir. Está bien. Duérmete. Mañana será otro día. Por favor, Oscar, no te vuelvas a portar como te portaste hoy. ¿Entendido? Bueno, ¿qué pasa, mujer? ¿Por qué tanto misterio? En cuanto llegue mi mamá se los digo porque quiero que ella esté presente. Mamá, qué bueno que llegaste. ¿Qué pasa, mi luz? Siéntate. Pasa que vas a ser abuela. Y tú vas a ser papá, mi amor. Y tú vas a tener una hermana. ¿Estás segura, mi amor? Sí, claro, me lo confirma el doctor. Estoy embarazada, mamá. Estoy embarazada, mamá. Felicidades, mi reina, linda. Me haces la mujer más feliz del mundo. Voy a tener un bebé. Sí. Felicidades. Soy muy feliz. No, 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 no. No puedes oír a tu hermanito. Todavía no he nacido y ya lo odio. Me cae gordo, lo odio. ¡Lo odio! Oscar, ¿qué hiciste? ¿Quién rompió el vidrio? Griselda, ¿quién rompió el vidrio? Oscar, a la dirección. Oscar. Su hijastro está suspendido por una semana, señora. Oscar, no entiendo. Eras un alumno ejemplar. Ahora eres problemático, respondón, rebelde. Sacas malas calificaciones. Si sigas así, vas a reprobar el año. ¿Para lo que me importa de la escuela? ¿Ya me puedo ir o me va a seguir dando su sermón? Me sorprendes, Oscar. Está bien, espera afuera que salga tu mamá. Ella no es mi mamá. Desde que me casé con su papá está así y yo ya no sé qué hacer con él. Está celoso y hace todo esto para llamar la atención. ¿Cómo es la relación de Oscar con su papá? Pues, bueno, pero le voy a decir a mi marido que pase más tiempo con él. Ya me voy, señora directora. No se me vaya a ir este niño a quién sabe dónde. Gracias, señora. Hasta luego. Con permiso. Te dije que tenías que sacar a ese muchachico de tu casa porque solo te iba a causar problemas. No puedes estar dando la cara por él con todos cuando eso debería de hacerlo su madre. Estás embarazada. Debes pensar en ti y en tu hijo. En lugar de pedirle a tu marido que pase más tiempo con su hijo, convéncelo de que ya es imposible controlarlo y que debe mandarlo a un internado. Haz que lo saque de esta casa. ¿Por qué apenas me vienes diciendo lo que pasó con mi hijo en la escuela, Mirna? ¿Por qué no me hablaste por teléfono? Todo el tiempo estoy en la oficina. Me hubieras hablado. Es que no quería darte más preocupaciones, mi amor. Estás todo el día trabajando. ¿Llegas cansado y venirte con más problemas? Pues, no. La directora lo suspendió una semana porque rompió el vidrio de una oficina. Además, me dijo que no está estudiando, que está sacando malas calificaciones y que si sigue así, va a reprobar el año. Mi amor, la directora también sugirió que lo mejor para Oscar es meterlo a un internado. Yo también lo pienso, mi vida. Es por su bien. Ya no sé qué hacer contigo, Oscar. He sido tolerante. He soportado todos tus arranques. Sé que no ha sido fácil para ti este cambio, pero tienes que ayudarme. Tienes que aceptar que Mirna es tu mamá. Ella no es mi mamá, entiéndelo. Bueno, pero ahora lo es. Tu mamá se fue, nos abandonó. Porque tú le pegabas. Bueno, sé que en alguna ocasión perdí la paciencia y la bofeté, pero... Eso es pegarle. Y por eso ella se hartó y se fue a nuestro lado. ¿Y sabes una cosa? Odio a esa mujer que ahora es tu esposa. Y odio a ese hijo que están esperando. Que no va a ser mi hermano. Lo odio. Mirna tiene razón. Lo que debo hacer es meterte a un internado y que no salgas de ahí hasta que cumplas 18 años. Dime, ¿eso es lo que quieres que haga? ¿Eso quieres? No. Entonces, pórtate bien. Porque no me voy a atentar el corazón y te voy a dejar allá adentro hasta que cumplas 18 años. ¿Escuchaste? Ahí te voy a dejar. Hijo. Hijo. Mira. Él es tu hermanito. ¿Lo quieres cargar? No. ¿Para qué quieres que lo cargue? ¿Cómo que para qué? Pues es su hermano. ¿Y qué? Yo no confío en tu hijo y no lo va a cargar. Gustavito es el niño chiquito de esta casa y tu hijo no lo va a cargar. No lo voy a cargar porque ese niño no me cae bien. Me cae gordo. Lo odio y lo voy a matar. Lo voy a matar y lo voy a desaparecer. ¿Sí? Lo voy a desaparecer. ¿Qué dijiste, Oscar? Que va a matar a tu hijo. ¿Que no lo escuchaste? Vete a tu cuarto. Quédate ahí porque tú y yo vamos a hablar muy seriamente. Vete a tu cuarto. Ya te lo he dicho muchas veces, Israel. Ese niño es malvado. Es rebelde. Si sigue así va a terminar siendo un delincuente. Tenemos que meterlo a un internado. Y mucho más ahora que nuestro hijo está aquí. No quiero que le haga daño. No lo sé, Mirna. Oscar es mi hijo. Pues este es mi hijo. Y yo lo voy a proteger contra todo y contra todos. Incluso de ese niño. Así que no quiero que se le acerque. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Así que el niño ya camina. ¡Qué emoción! Gracias por darme un miedo tan maravilloso. Pero debes educarlo bien para que no sea como ese chamaco que es grosero y maleducado. Que ni siquiera saluda cuando uno llega de visita. Yo no tengo por qué saludarlo. Porque usted no es mi abuela. Así que déjeme en paz. Ni en mi caso puedo ver la tele a gusto. Si fuera mi hijo ya le hubiera dado las buenas nalgadas para que se eduque. ¿Habraste con tu marido de mandarlo al internado? Ah, mamá. Sí, ya le dije. Pero no pude convencer a Israel. Es su hijo y le duele sacarlo de esta casa. Pero ante todo yo tengo que ser la mamá de este niño y yo no soy su mamá. Tú tienes la culpa. Yo te he dado la solución. Ahora ustedes son la única familia de tu marido. Así que manda a tu hijazo al internado antes que él termine con tu felicidad y con tu matrimonio.